Pérez Tamés, y voy a interpretarles, sola con mi soledad, éxito de Marisela, y como tu mujer, de Rocío Durcan. He quedado de repente, absolutamente, cubierta de llanto, totalmente a la deriva, sin nada de nada, fuera de tus vidas, y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión, nada no me dice nada, tan solo querida, esto es un adiós, no seas cruel amor, no llegas a mi vida, pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me dejaste así. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía, sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías, sola con mi soledad, sola con mis sentimientos. Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo, queriéndote, a pesar de tu olvido, porque aunque un rayo me pare, tú, seguirás siendo mío. ¡Aplausos! 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 No seas cruel amor, no lieras a mi vida, pero tú ya no me escuchas, da vuelta la cara y me dejas así. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía, sola porque quererte tanto, porque eras ciegas que tú me querías. Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos, pero a pesar de todo, me sigo esperando, te sigo queriendo. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía, sola porque quererte tanto, porque eras ciegas que tú me querías. Gracias. Sola con mi soledad, sola con mi soledad, toda mi vida y hasta más quisiera. Sabes bien, que soy tan tuya hasta que un día me muera. Y no crees que al engañarme te engañas tú mismo. Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo y me iré Pues a ti lo has querido Pues mira tú, como te guíes, como fueras tú Por la esperanza que yo he puesto en ti Por todo lo que yo en ti creí Es lo mejor que vuelva libre si tú vas a ser Del hombre aquel que siempre quise ver Aquí a tu lado no me pueda ver Como tu gran Ven, que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo y me iré Pues a ti lo has querido Pues mira tú, como te guíes, como fueras tú Por la esperanza que yo he puesto en ti Por todo lo que yo en ti creí Es lo mejor que vuelva libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer Como tu mujer Como tu mujer Todos estrellas en el firmamento de la casa Gracias.